Saibaba, el dios pecador, para 100.000 argentinos es dios sobre la tierra. Esta es la historia más completa jamás vista en la televisión argentina de uno de los hombres más poderosos de este mundo. Para muchos, Saibaba hace milagros. Para sus detractores, son simples trucos de magia. Saibaba enfrenta graves acusaciones de abuso sexual. Por primera vez, las víctimas dan la cara. Una investigación realizada en Argentina, Estados Unidos y Suecia. Colectivos bien lavados. Seguimos investigando la guerra entre empresas de micros de larga distancia. Esta semana, la última batalla se libró en Bahía Blanca. Tres colectivos fueron quemados intencionalmente. Viajamos hasta allí y les contaremos cómo y quiénes encendieron la mecha. Acá, de otra forma, no hay. Si no es problema de chispa con tu circuito, si no vienes de otra forma, no hay. ¿Qué hubiera pasado si en vez de hacer esos tres hubiera sido como yo les decía hoy en el taller donde nosotros estábamos ahí? Vuelan todos los sonidos con el taller y todo completo. Y es que hay personal adentro. Hola, muy buenas noches. Esto es Zona de Investigación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, han visto los avances. Viajamos a Bahía Blanca por estos tres colectivos incendiados de la estrella del Cóndor. Y la pericia judicial es terminante. Fue sabotaje. Vamos a seguir investigando las jubilaciones truchas de La Rioja. Y la pregunta, ¿quién es Seibaba? Es quizá el personaje del panorama religioso de la India más popular en Occidente, también en Argentina. ¿Pero por qué hicimos esta investigación? Descubrimos la existencia de diversos sitios de Internet donde devotos que creyeron durante años que Satya Saibaba era la encarnación de Dios sobre la Tierra comenzaban a abandonar el culto y hacían graves denuncias. Este es uno de los hombres más venerados y polémicos del planeta. Su nombre, Sri Satya Saibaba. Sus seguidores lo creen la encarnación humana de Dios en la Tierra. Ellos hablan de curaciones increíbles que incluyen el don de resucitar muertos. De la misma manera, Saibaba cura a todas clases de enfermedades, desde paralíticos, ciegos, personas incluso, ha sacado a una persona de una morgue del hospital 12 horas después de haber muerto. Pero el milagro más popular es su presunta capacidad de materializar una ceniza sagrada con presuntas propiedades curativas. Durante largo tiempo, sus principales detractores fueron científicos escépticos de sus pretendidos poderes. En los últimos años, se sumaron a las críticas de votos disidentes quienes no solo acusan a Saibaba de fraude, sino de abuso sexual de menores. E internet fue el escenario del escándalo. ¿A Saibaba solo te tocó o tuviste intercursos sexuales, como regular? Claro, eso fue masturbación, sexo oral. Después de la corte, todo lo que ocurrió. Saibaba, sin duda, es un gran maestro espiritual que está transformando la vida, la mente y los corazones de millones de personas en todo el mundo para que se vuelvan mejores seres humanos. Bueno, ¿sabes lo que? Yo creo que era Dios en la tierra porque hizo una cosa que no puedo explicar. Y por eso creo que es un demonio astral. El mayor, el primer milajor, en la primera festividad, que se llama Mahashivarati, que eran, bueno, ahora hay cientos de miles, pero ahora en esa festividad había mil cuatrocientas, mil quinientas personas. Y nos dijeron que nos iban a dar comida. Yo dije, ¿cómo nos iban a dar comida? Yo no veía ninguna cocina montada, no veía nada, veía dos vasijas. Saibaba vino y puso las manos encima de las vasijas. Yo como en esa época éramos pocos, me quedé al lado de las vasijas, muy cerquita porque yo quería ver. ¿Cómo nos iban a dar? Nunca se acabó la comida. Yo no lo llamaría mago porque hay que aclarar, un ilusionista presenta trucos justamente para entretener a la gente y no precisamente para estafarla, o sea, en lo económico o en lo moral. Yo he visto gente discapacitada donde le da la mano y la persona se para y camina. He visto materializaciones de todo. Es decir, yo llevo un momento que, por ahí hace uno, tres años, ya el milagro Saibaba no me impresionaba más. Esa fue una catástrofe natural. Esa fue una catástrofe total de que se realicen que yo había traído tens de miles de personas a ese lugar. He wandered around the earth ten times around the earth speaking about his glory and that I was the prompter of these people to go there. When the ice was open, I thought, what in hell has been going on? No es una cuestión de estar a favor o en contra de algo. Es una cuestión de que cada uno tiene que encontrar desde qué lugar puede servir mejor, seguir creciendo internamente, ser más útil para la mayor cantidad de gente posible. Esto es lo que yo aprendí de él. Creo que él definitivamente no es una persona hola, no es una persona honesta, no es una persona amable, definitivamente no es Dios. Creo que él es un sociópatía. Satya Saibaba nació en la aldea de Karnataka, Nagepal, cerca de Putaparti, estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India. Sus padres, Peda Benkapa y Eswarama Raju, lo bautizan Satya Narayana. Sus seguidores comparan a su concepción con la de Jesús. Su madre habría quedado encinta cuando una brillante bola de luz entró en la casa mientras ella se bañaba. El día del nacimiento de Satya, el 23 de noviembre de 1926, se oyó una extraña música y su familia descubrió una cobra, símbolo hindú de la divinidad, enrollada en su cuna. En el colegio hacía aparecer caramelos y lápices del aire, pero convenció a todos de sus poderes extraordinarios cuando un maestro no pudo despegarse de su silla hasta que se arrepintió de los malos tratos a los que había sometido sus alumnos. Su fama creció tanto como la preocupación de sus padres. Lo creían poseído por espíritus demoníacos y consultaron a hechiceros y médicos que lo sometieron a crueles tratamientos. Está en un pueblito muy chiquito, era como un pueblo en la quebrada de Humahuaca, donde un chico dice yo tengo una misión para salvar a la humanidad. Y empieza esa misión, deja los estudios. Y él ahí profetiza lo que iba a ocurrir en el planeta Tierra. Durante toda su vida dice que va a vivir hasta los 96 años, que 8 años después va a volver a reencarnar, dónde y cómo, anuncia. Y entre todos esos hechos dice que no iba a haber un holocausto nuclear en la Tierra, no iba a haber una tercera guerra mundial, no iba a haber ninguna destrucción del planeta Tierra, que al contrario la Tierra iba a progresar hacia un estado de conciencia mucho más elevado que el actual, donde iban a prevalecer los valores humanos. A los 14 años, Satya ya era considerado un hombre santo. Estos seres, que son lo que en la India se llama avatares, que no es más que una encarnación completa, que quiere decir que son seres que nacen con el proceso realizado, por decirlo de alguna manera, el proceso evolutivo que todos los seres humanos venimos a hacer, esos seres ya lo tienen completo y así aparecen, y eso es lo extraño y eso es lo raro. El 7 de mayo de 1940 es picado por un escorpión y su personalidad cambia por completo. Desde entonces, dejó de ser Satya Narayana Raju y anunció ser la reencarnación del santo Saibaba de Shirdi, quien había fallecido 8 años antes. Fascinado por el espectáculo religioso que atrapó a miles de argentinos, Martín Caparrós viajó a Putaparti, convirtiéndose en el primer periodista argentino que ofrece una visión independiente del fenómeno. Saibaba tiene un poder económico importante en la India, tiene con usos, por un lado con usos que serían más bien amables, como por ejemplo una cantidad de colegios o cosas por el estilo, y después hay otras expresiones de ese poder económico menos reivindicables desde el punto de vista de la piedad religiosa, como la flota de coches que tiene Saibaba, tiene un par de Jaguars y cosas por el estilo. Pero me parece lo menos que se puede hacer, si cualquier gerente multinacional los tiene, ¿cómo no los va a tener un dios? Hay muchísima gente que sigue con interés estos movimientos de inspiración hinduista. En la provincia de Buenos Aires, fíjense esta encuesta, entre el 20 y el 30% de la población bonaerense conoce o ha estado en contacto con este tipo de movimientos. Y hay una curiosa confusión, porque mientras el 37% dice que es una filosofía, el 34% cree que es una secta. Y justamente la Argentina, por si usted no lo sabía, es la capital de la organización de Saibaba en América Latina por la cantidad de devotos. Exactamente hay 100.000 devotos de la organización Saibaba en nuestro país. Muchos de ellos trabajan durante todo el año para ahorrar el dinero que les permita viajar a la India y ver de cerca a quien consideran Dios. Enseguida, más de este tema. Seguramente van a querer comunicarse, opinar. Mensajes al 4535 2040, denuncias al 499 2222 y el correo electrónico zona.azultv.com Ahora vamos a la apertura del programa. Bueno, vamos a seguir escuchando la segunda parte del informe. Y en la mayoría de los seguidores de Saibaba van a la India con la intención de tener una reunión privada con Saibaba. Pero si no lo obtienen, buscan de alguna manera no solamente esta posibilidad, sino presenciar sus milagros o tener experiencias fuertes que le permitan fortalecer su fe. ¿Por qué no ser curados de dolencias físicas o psicológicas? Saibaba tiene alrededor de 10 millones de seguidores en todo el mundo, 3 millones de los cuales se concentran en la India. En 1993 se calculó que existían unos 6500 centros SAI en 137 países. El epicentro de este fenómeno es la India, un país con mil millones de habitantes, donde cerca de la mitad vive en la pobreza absoluta y el porcentaje de niños menores de 5 años que padecen desnutrición asciende al 93%. Baba vive en Butaparty, un pueblo que recibe millones de peregrinos espirituales todos los años. Desde allí se administran 75 escuelas y dos hospitales de alta complejidad. La Asociación Racionalista de la India calculó que el imperio SAI, incluyendo sus propiedades, asciende a 1700 millones de dólares. El dueño de Jarro Café, el creador de Jarro Café, Isaac Tigrett, vendió el Jarro Café y fue a Saibaba y le dijo que le quería dar todo el dinero de la venta del Jarro Café. Y Saibaba le dijo que se quede con la mitad y la otra mitad si quería lo done para hacer un hospital. Y se hizo una fundación supervisada por el gobierno de la India, a donde fue esa donación y esa fundación supervisada por Saibaba creó el hospital totalmente gratuito para toda la gente. Es increíble porque en el medio de un páramo absoluto donde la gente se muere de un refrío, este es un hospital de altísima complejidad donde creo que son capaces de trasplantar jirafas enteras, si querés convertirte en jirafa te trasplantan, pero no da la atención primaria que la población del lugar necesita y por la cual se muere. Sí, hay un milagro incuestionable. Alrededor de Saibaba o de su leyenda viva, emergió un pueblo casi de la nada. Hoy Putaparty tiene una población flotante de 20.000 personas. El pueblo, en los días de fiesta, recibe a otras 200.000 en el inmenso templo de Prasantin y Layam, morada de la paz suprema. Las estrictas medidas de seguridad parecen desmentir la invulnerabilidad de quien dice ser Dios. En 1993, cuatro discípulos entraron por asalto al cuarto de Baba, quien hizo sonar una alarma y se escondió en el garage. Los devotos fueron fríamente ejecutados por la policía del Ashram. Pronto, se supo que el propio Saibaba impidió que se realizara investigación alguna. Baba no es el único autoproclamado encarnación de Dios en la Tierra, en el colorido panorama espiritual de la India, pero sin duda, es el movimiento de inspiración hinduista más influyente en Occidente. Saibaba es uno de los más conocidos en India, como creo que es un pueblo, en particular en Argentina. Una de las diferencias de Saibaba con otros cultos orientales es que mientras los Hare Krishna, Osho o los seguidores del gurú Maharaji emigraban a Occidente, el Swami de la cabellera afro convocaba a sus fieles a visitarlo, sin abandonar nunca, salvo una vez, la seguridad de su templo en la India. Más del 60% de los argentinos interesados en viajar a la India quieren saber cómo llegar al Ashram de Saibaba. Sí, esto es muy particular para este lugar que muchos argentinos que vinieron aquí a la Embesía para pedirle una visa, muchos de ellos van a ver a Saibaba en Putapal. Las enseñanzas de Saibaba entran en la Argentina gracias a la diseñadora de modas Mónica Sokolovsky. En 1992, Sokolovsky creó la Fundación Espiritualidad Práctica y se distanció de la organización SAI, pero no de su devoción por Baba. Él me mandó a abrir el primer centro de Saibaba de la Argentina en el año 80, plena dictadura militar. Yo vivía en la calle Uriarte, en mi casa cantaban 40 personas, cantos en sánscrito, y el señor de abajo, que era milico, nunca se enteró. O sea, fue un milagro. Y el día que no cantamos más, me vino a preguntar por qué no había más ese perfumito que es tan rico que había dos o tres veces por semana en mi casa. Otro de los poderes que se le atribuyen a Saibaba es su capacidad de comunicarse con los devotos mediante sueños. Sokolovsky dice que percibió su presencia en 1968, cuando vivía en Nueva York. Y en ese mismo año, durante 12 años, yo empiezo a soñar con este ser, con pelos así, muy divertido, que me daba todas las instrucciones de mi vida. Anda para acá, anda para allá, hace esto, hace lo otro. De hecho yo me mudé a la Argentina por eso. Y que en muchas instancias de peligro me ayudó. Pero para mí era mi ángel de la guarda, yo trabajaba en moda y trabajaba en rock. También, entonces, un tipo así de pelo, pero un afro en esa época estaba, bueno, dije, el ángel de la guarda mío tomó esta forma porque yo le iba a crear. Yo nunca supuse de qué será Saibaba. Las coincidencias asombrosas o sincronicidades juegan un importante papel en el cuerpo de creencias de los devotos. Cuando llego a Europa, voy a comprar una FMEI astrológica, saco la FMEI y me cae así de pico un libro que se abre en la foto del que yo había estado soñando. Cierro el libro y se llamaba Saibaba y el psiquiatra. Otra clave de la polémica, descansa en la buena fe de quien dice ser Dios. Y si el santo hace trampa, ¿es legítimo engañar en nombre de la fe? Y empezamos a hacernos esa pregunta. ¿El Dios hace trampa? Nosotros fuimos a ver al responsable de Saibaba para América Latina y le llevamos una pregunta que realmente queremos saber. ¿Cómo se hace para fabricar dinero de la nada? También estuvimos con un ilusionista experto en fraudes paranormales. Él nos dice, según su criterio, cómo hace Saibaba para realizar sus milagros. Hay miles y miles y miles de casos de pruebas de la realidad de las materializaciones de Saibaba. Leonardo Guter es psicólogo, empresario y responsable de la organización Saibaba en América Latina. Guter asegura que los poderes de Baba violan las leyes de la física. A unos jóvenes de Argentina que fueron con pasaje de vida, les dijo que vuelvan a Argentina a vivir y a estudiar. Estos chicos les dijeron que no tenían para el pasaje de vuelta y Saibaba puso su mano. Y lo gracioso es que un chico le debía otros 300 dólares. Saibaba matrileció dinero y le empezó a dar un billete a cada uno. Bueno, los billetes están pegados, como una foto cuando se acaba de revelar. Le daba uno a cada uno. Cuando terminó de repartir... ¿Pero son de curso legal? De curso legal. Cuando terminó de repartir, al que le debían 300 dólares, tenía 300 dólares más que el otro. ¿Cómo puede asegurar que el dinero que materializas a Saibaba es de curso legal? Bueno, la gente que lo ha recibido lo ha usado y no ha tenido ningún problema. Son billetes reales. Ahora, el dinero tiene una serie. Son absolutamente normales, como los que podés... La única diferencia es que están como recién hechos. ¿De dónde viene? En un banco, si usted explica esto, le van a decir, usted está lavando dinero. El investigador Basaba Premanand llevó hace algunos años el caso Saibaba a los tribunales por violación del acta de control del oro que restringe la confección, posesión, venta y transferencia de oro. Una vez fueron del gobierno de la India, del departamento de impuestos de la India, a verlo porque Saibaba materializa no solamente dinero, sino piedras preciosas, collares, rosarios. Y entonces fueron a cuestionar porque regala mucho de estas personas que salen de la India. Y Saibaba le dio una entrevista a estas dos personas y puso su mano así, y delante de ellos apareció una montanita de piedras preciosas y cuando estos inspectores de lo que sería la dirección impositiva de la India vieron esto, se postraron a los pies de Saibaba y le pidieron disculpas y se fueron. El juez de la corte Anjane Yulu, devoto de Saibaba, rechazó la demanda interpuesta por Premanand porque aquellos artículos fueron materializados por medio de poderes espirituales. Entonces, decías que Saibaba tiene un fuerte influencio político. ¿Qué es un influencio? Oh, ha, 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 ha. He is India. Saibaba is the President of India. Saibaba is the Prime Minister of India. Everyone is paid off, everyone goes what he says and what he will. Para Enrique Márquez, ilusionista experto en fraudes paranormales, Saibaba materializa la llamada ceniza sagrada o bibuti mediante un sencillo truco. Hace un giro con su mano de esta manera y mágicamente disuelve un polvillo, se lo deposita en la mano de algún devoto, alguna persona que esté cerca. A veces lo hace ingerir también con fines curativos, supuestamente curativos, siempre entre comillas. Y bueno, ese es uno de los trucos más conocidos. Cuando camina entre la gente, aprovechando que usa una larga túnica, su pretexto de tomar la túnica para poder transitar en forma más cómoda, ya tiene cerrado el puño izquierdo y de esa manera ya tiene oculto el objeto de hacer aparecerse. Una bolita pequeña de bibuti o varias que puede llevar, por cierto, porque son pequeñas, un collar, un reloj, lo que fuere. Cuando él transita, va recibiendo diferentes cartas, sobres. Una vez que ya recibe un sobre, ya eso le permite tener una cierta tranquilidad porque queda oculto debajo del sobre, entonces puede seguir transitando. En algún momento determinado, cuando él decide hacer aparecer esto, vuelca la otra mano y de esa manera moviliza como siempre su mano y aparece el objeto. El hecho de que Saibaba materialice relojes, joyas y otros objetos lujosos siempre fue un motivo de encendidas polémicas. Una señora de que quería desesperadamente una joya de Tiffany y Saibaba se la materializó, digamos, apareció en ese lugar. Las joyas de Tiffany son numeradas, o sea que se puede verificar de dónde viene. Y cuando fueron a verificar a Tiffany, dijo, el señor sí, y entró un señor vestido de túnica y describió a Saibaba que compró esa joya. O sea que en ese sentido también es muy importante saber que los maestros no alteran el orden. Bueno, el mayor atractivo son precisamente sus milagros. Yo creo que toda persona que cae a un centro Saibaba le empiezan a llenar la cabeza con que Saibaba es Dios, Saibaba obra milagros y además él mismo lo dice. Los milagros son mi carta de presentación. Entonces si son su tarjeta de presentación obviamente es lo que él sabe que es atractivo para el público. El movimiento energético que se genera en una materialización hace que aunque seas un tarado, mires. Porque hay un campo energético que se genera que hace que la persona mire. Necesitamos garrotes para despertar a esta humanidad. Con todo el respeto que se merece, realmente esto de fabricar dinero suena a disparate. De todas maneras, le damos el beneficio de la duda y le sugerimos al ministro de Economía, Domingo Cavallo, que en vez de ir al Fondo Monetario Internacional ¿por qué no intenta en ir a ver a Saibaba? ¿Cuántos problemas habríamos resuelto? No habría drama con el riesgo país esta semana, por ejemplo. Pero abordamos ahora el tema de las denuncias por abuso sexual. Zona de Investigación entrevistó a una decena de devotos que abandonaron el culto. Ellos están repartidos por el mundo. Y ustedes escucharán dos testimonios a continuación. Uno de un hombre de origen sueco y otro de un iraní nacionalizado norteamericano que dan testimonio de haber sido víctima, según ellos, de abuso sexual. ¿Cuál es la moral de la interdimensionalidad? ¿Y quién hizo la moral? ¿Qué estamos hablando? ¿Una moral judío-cristiana? ¿O estamos hablando de una moral musulmana? ¿O estamos hablando de qué moral? Es tan difícil eso. En 1993, en la página 133 del libro Saibaba el Señor, la devota Graciela Busto reproduce un diálogo donde un grupo de jóvenes cuenta cómo Swami les tomó el miembro y los testículos. Y los felicita. Baba les había desbloqueado la energía para garantizarles una vida sexual sana y feliz y una masculinidad plena. Claro, mira, eso es algo sacado de contexto. Saibaba algunas veces materializa en su mano aceite para curar a las personas si les frota el aceite en el cuello, en el pecho o en el estómago o a veces en el bajo vientre. Y cuando pasa esta mano con aceite frotándole a la persona y curándole las enfermedades... ¿Llega a tocar los genitales en esas oportunidades? Hubo, quizás, puede, si la persona tiene algún problema puede tocarle los genitales pasándole este aceite que materializa en su mano. Pero fundamentalmente lo hace siempre en la garganta, en el pecho o en el estómago. Llamar a esto un abuso sexual es un poco una exageración y una distorsión total de lo que Saibaba hace. Si hay tanta seguridad al respecto de este tema, ¿se omitió este mismo capítulo en una reedición posterior del libro? Justamente porque surgieron unos... estos malos entendidos a través de esto... de este comentario. Graciela Augusto es hoy una ferviente devota de Saibaba. Cuando ella vio que esto había originado estas confusiones, prefirió omitir algo, sacar algo que generaba más confusión que el punto que ella quería hacer hincapié al escribir esto. Graciela Augusto declinó a hablar con zona de investigación, pero confió en que la propia organización Saibaba tiene una manera de relacionarse en el cual yo no sé qué hace, porque no sé que en alguna forma toca los genitales de los hombres, porque nunca lo hace con las mujeres, porque él dice que las mujeres no necesitan estímulos de ningún tipo. El libro de Busto no fue el primero censurado a partir de este escándalo. En 1976, Tal Brook, discípulo de Baba durante tres años, mencionó en el libro El avatar de la noche, la devastación espiritual que sufrió al descubrir que Saibaba lo estaba acosando sexualmente. Cuando viajó a la India, Caparrós intentó hallar el libro de Brook. Entonces fui a buscarlo, primero ingenuamente, a un par de lugares, no lo encontré de ninguna manera y ya me armé una especie de mini peregrinaje a través de la India buscando ese libro. Llegué a ir a la Biblioteca Nacional, llegué a ir a la editorial que lo había publicado y nadie lo tenía. Entonces ahí ya me interesó más. Quiero decir, si alguien se tomó tanto trabajo en hacer que este libro desaparezca de la circulación, es porque debía tener algún interés. Y bueno, de casualidad, el día antes de irme de la India, un periodista con el cual estaba hablando de otra cosa me contó que lo tenía. Los devotos habían dicho que me lo mandó Baba. Me pareció que un libro que había sido tan perseguido merecía ser reproducido, merecía ser escuchado. El actor y empresario sueco Connie Larson vivía en Sri Lanka cuando en marzo de 1978 decidió viajar a la SRAM de Saibaba en Puta Party. I was sitting there on the first row. I happened to come into the first row and then suddenly Saibaba was standing out on the temple terrace where he usually go out and look who is there. And then he was just looking at me and suddenly he just went straight on to me and asked me, you have come now? He said, I said, yes. and where do you come from? He asked and I said, yes, I'm coming from from Sweden. I said, no, no, no. You come from Sri Lanka, he said. And at that time I thought that, oh, he's all knowing. He knows everything about me. And that was the first so-called trap that I fell in. Connie Larson tenía 30 años y era dueño de una compañía constructora de 22 millones de dólares. Baba put some attention towards me. and he asked me always, what are you doing on Sri Lanka? And I told him. And he said, it's not good. Do something else. And I said, what to do? And I was having the meaning of staying with him in Puttaparty for life, not doing anything else because if God was on earth as they told us, of course, I want to be where God is. I want to be a servant. Larson regaló su empresa a un devoto de Baba en Sri Lanka. Se instaló en el Ashram e integró su círculo interno durante 21 años. Sai Baba le encomendó difundir su obra en todo el mundo. behind the curtain of shame, he asked me to take away my Indian pyjamas, my trousers and let it down. And I was just so flabbergasted. I didn't know what to think. My God asked me to take away and he saw my... he saw my... He realized you were shocked? Yes, some sort of. And he said, don't worry. I'm just going to cure you. He said. And I asked for what? And then he said that your life force in the spine, your kundalini is in wrong place. And I mean, he was God telling me that I had some illness and he was going to change it. And then he... he... Then he manifested a little oil, so-called manifested oil. And then he smeared that in around my genitals. Just 10 minutes I was in with others and then he called me in and now the pants was straight down very quickly. And now I could see... I didn't realize but I saw but I denied what I saw that he was directly horny on me. And he asked me to take and now there was no oil. He just went on my penis and started to masturbate it. And finally by the interviews that went on he explained though why I was that special boy that had to go through this. He said that I was one of his former disciples in an earlier incarnation and as a pupil at that time I didn't finish with him. Did the Sai Baba just touch you or did you have sexual intercourse like regular? Of course. That was masturbation oral sex. Behind the curtain everything occurred. Ejaculation everything was there both from my side and from his side. God was God. God had the right to do whatever he wanted. That was my learning. when I came out from the interviews you see all the people were sitting oh oh call me what a wonderful thing God has touched to us I'm here and there and everyone outside everyone was looking upon me as the person as the first the chosen one and I just moved into that role that was so easy Larson fue nombrado coordinador espiritual de la organización y pronto se convirtió en uno de los devotos más populares de Europa al punto que Hollywood estuvo por filmar la historia de su vida que iba a protagonizar Dustin Hoffman en 83 you said it stopped no it stopped because I'm being too old he's not interested in elderly boys he wants young boys he told me that I had to do the duty the mission was over now I had to go out in the world and teach his 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 fame his his love to teach things everywhere he said yo a cony Larson no lo conozco yo conozco a miles de personas en todo el mundo que fueron transformadas por Saibaba para hacer servicio a la comunidad in a way yes he was my father and mother that's what he says he was he was my god he was my everything I looked up to him even for drinking water it was like if he said no I wouldn't drink it el iraní norteamericano Saib Khoram Shagol es programador de internet y vive en Los Ángeles entre 1991 y 1993 viajó tres veces a la India y estuvo siete veces a solas con Saibaba in the first meeting he asked me to undo my pants and he pulled I pulled down my pants and he basically circled his hand like that and created some oil and he applied it between the areas in the front and the back the penis and the anus and he pushed up very hard it was actually hurting and he pushed up and he pushed up for about 15 seconds and after that he told me to again put my pants up and after that the private interview was finished that was the first interview right now I feel that was my introduction that was that was the way he broke the eyes Saibaba it tenía 18 años cuando Saibaba le dio su primera entrevista privada Bava nunca le explicó cuál era el sentido de lo que estaba haciendo con él his initiation of me into the spiritual world based on how they teach us I thought that there is probably something into it he did something for me probably because they tell you push away all the bad thoughts that's what Saibaba said push away all doubts push away all the bad thoughts so if you start doubting his actions immediately push it away because it's put into your mind that this is the way to spiritual life yo no puedo crearles hay intereses creados en esto cuáles son no te lo puedo decir tampoco yo no tengo la menor idea no tengo la menor idea pero sé que a Cristo los crucificaron y Saibaba dijo a mí no me van a dar en la era de internet impedir que estos testimonios circularan fue casi como tapar el cielo con las manos en octubre de 1999 Saibaba respondió cualquiera que se ha encontrado hablando de esa forma en la terraza debería ser echado de aquí inmediatamente sea quien sea nunca volveré a llamar a entrevistas a ese tipo de gente solo los que observan silencio son buenos el silencio fomenta la pureza por lo tanto guarda silencio todo el tiempo ni yo ni las miles de personas de argentina hemos visto ningún abuso sexual esto es una barbaridad lo mínimo que puedo decir es que es una barbaridad es realmente es como si yo mañana gratuitamente digo Jesús abusaba sexualmente de los discípulos las declaraciones de Connie Larson y Saeed Khorram Shagol quienes dicen ser víctimas forman parte de una demanda criminal colectiva encabezada por un ingeniero Ari Sampat que fue miembro del departamento de seguridad de la SRAM de Saibaba bueno en la demanda de Sampat que ahora pasó a manos de la embajada de Estados Unidos en la India hay 10 casos 10 denuncias de norteamericanos de abuso sexual de los cuales 3 son menores también hay otros 5 extranjeros y hace pocas semanas el FBI que tiene en poder este material lo giró al departamento de justicia norteamericano por lo tanto va a haber definiciones cerca con respecto a este tema pero queremos contarle también otro dato que tiene que ver con una suerte de amenaza esotérica aunque antes tenías vos una pregunta Néstor si la pregunta es si acá en la Argentina hay casos como los de Saeed o los de Connie hay casos la producción de zona de investigación encontró casos pero no se animan a hablar fundamentalmente porque sus padres son devotos de Saibaba de muchos años y temen que lo que ellos llaman el karma se vuelva en su contra o en contra de sus familias y algo muy curioso la amenaza esotérica que recibió uno de nuestros productores cuando una devota de Saibaba le dijo haber visto en un sueño a Saibaba y que este le afirmó que en nuestro programa esta investigación tenía malas intenciones bueno nosotros queremos decir que podemos equivocarnos pero trabajamos de buena fe sin embargo lo que queremos decir también es que agradecemos a quienes dieron este testimonio quienes pertenecen a la organización Saibaba en Argentina porque sabían que íbamos a tratar este tema de denuncias graves y sin embargo dieron sus declaraciones con total buena fe y con total apertura en este tema bueno cuando volvamos la violencia en los colectivos de larga distancia nosotros comenzamos la semana pasada y que es lo que pasó en el interín tres colectivos incendiados en Bahía Blanca viajamos a Bahía Blanca van a ver la historia que es lo que pasó fue intencional rápidamente les recordamos mensajes 4535 2040 denuncias 4999 2222 email zona arroba azul tv punto com hacemos la pausa 2999 2222 2999 2222 2999 2221 2999 2222 24999 2333 24999 23 Pinato 24999 235 25900 261 24999 2456 Gracias.